Buenas a todos chavales, aquí estoy en mi primer vídeo comentado en YouTube, en mi canal, y más que nada va a ser un vídeo cortito, no quiero que dure más de 10 minutos, en el que os voy a comentar y voy a hablar sobre unos temas aparte que vamos a subir en el canal dentro de poquito, como algunos sabréis que ya os he informado, vamos a subir tutoriales cada dos días imagino, ya ver el tiempo que tengo, pero mi pensamiento es ese, subir cada dos días un tutorial desde lo más básico hasta lo más avanzado en Photoshop, como tutoriales específicos de lo que queréis vosotros que grabe, es decir, ya sea un efecto que me piráis o algo que no sepáis como hacerlo, me lo comunicáis por el asco, por el twitter o por donde vosotros queráis, y yo, en cuanto pueda, en cuanto tenga un ratito libre, os lo intentaré hacer, y más que nada eso, los tutoriales van a ser, lo vais a ver como sabéis, voy a grabar en la pantalla, en HD, en alta definición, como vamos siendo habitual, y también los voy a comentar, o sea, voy a hablaros, voy a comentaros cómo hacen las cosas paso a paso, porque hay algunas cosas que, solamente viéndolo vosotros, vas a decir, ¿y esto qué? ¿y esto qué? no vais a saber exactamente cómo va la cosa. Así que, para que todo quede bien explicado, voy a grabarlo, y voy a comentarlo también, y espero a veras que así haya menos problemas, y que no haya tanta gente preguntando, y que tú tenga que hacer, perdón, dos veces el mismo, el mismo vídeo. Hasta el momento, eso es lo que vamos a introducir nuevo, aunque también vamos a hacer una ronda de preguntas, que estarán por acts semanales, digamos, semanales o cada 15 días. Es decir, vosotros vais a hacer preguntas, por acts, 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 act, como queráis llamarlo, y yo os voy a responder, pues, cada 15 días, o cada una semana, mediante vídeos de YouTube. Es decir, no voy a contestar, o a lo mejor si alguna vez sí lo haré, mediante el texto que proporciona la página de ideas, o no, puedo hacerlo así, o grabando un vídeo, que es lo que me resulta más cómodo, ya que hablar no es lo mismo que escribir, y puedo desarrollarme mucho mejor, explicarme mucho más claro, más que nada para que vosotros lo entendáis mucho mejor, que es lo que yo quiero, que entendáis cómo lo hago, cómo hablo, y cómo lo expreso, básicamente. Así que esas van a ser las dos principales novedades que voy a tener en el canal. Hoy vamos a empezar un poco con todo el tema de las, ya que hay bastantes preguntas. No lo voy a grabar en este vídeo, pero sí lo voy a grabar en uno próximo, que lo subiré en un par de días. Así que este vídeo que vamos a subir hoy va a ser básicamente nada más que esto. Explicaros que vamos a subir vídeos de tutoriales ya dentro de muy poco, porque ya he conseguido acabar con el audio que me fastidia mucho, que se me escuchaba un ruido por detrás. Ya he conseguido acabar con ese problema. Y nada más que me falta ponerme a hacer tutoriales, lo más básico, que tampoco tengo mucha idea por dónde empezar, porque lo más básico, no sé, es explicar pinceles, decirme lo que queréis mediante comentario. Pinceles, comentaros efectos, un efecto específico, que usar los pinceles, los métodos de fusión también, en la galería de filtros también puedo explicaros. No sé exactamente por dónde empezar, porque yo no sé, no acuerdo exactamente por el nivel que empecé yo, ni el nivel que vosotros tenéis ahora mismo. Podéis tener un nivel mucho más avanzado del que yo empecé, o al revés, mucho más atrasado. Así que lo mejor va a ser que vosotros me pongáis, pues mira, empieza por esto, empieza por lo otro, y así voy tocando en un mismo vídeo varios efectos, varios temas en los cuales os puedo ayudar. Seguramente los vídeos no creo que duren más de 5 minutos, porque van a ser cosas súper cortas, súper sencillas, en los que yo mayoritariamente estaré hablando, para que vosotros lo entendáis. No simplemente voy a estar haciendo cosas, voy a intentar explicaros paso a paso, detenidamente, que lo tal movimiento que hay que hacer en cada efecto. Así que nada, chavales, vamos a hacer esto en el vídeo, en el canal, perdón, para que no sea tan aburrido, porque como ya sabéis, estamos subiendo casi siempre SpeedArt, ya sea de Wallpaper de YouTube o Diseño Textil, que la verdad que el Diseño Textil, por lo que estoy viendo, tiene bastante visitas, tiene casi 400 visitas los vídeos de Diseño Textil. Así que para que no resulte tan aburrido, siempre SpeedArt, siempre lo mismo, ya tenéis aquí un vídeo introductorio para prepararos para el siguiente. Mucha gente me pedía que quiera escuchar mi voz, no sé si lo escucháis en la entrevista que me hizo Mark, pero bueno, mucha gente me dijo por Twitter que quiera escuchar mi voz, aquí la tenéis, ya muchos la conocéis, al igual que en mis diseños. Y hablando ahora que he sacado el tema de Mark y de Payne, mucha gente también me pregunta por Twitter y por Ash, que, bueno, no me pregunta, simplemente yo pongo, en tantas horas voy a denunciar una noticia nueva, esa que la gente ya se piensa que es algo relacionado con Payne, no es nada de Payne. Antes, si sacamos algo de Payne, lo denunciaremos por el Twitter oficial de Payne Gaming. Pero sí que la página web ya está en proceso, ya tenemos bastante página web, y como veis ahora mismo, la página web de Payne Gaming.eu, ahí podéis entrar y podéis ver que ya ha cambiado un poco la estampa de lo que era antes. Ya hemos puesto los nuevos tonos de color, ya hemos puesto la nueva imagen corporativa que va a tener el equipo, y hemos puesto el próximamente para que vosotros estéis atentos, aunque claramente se os va a anunciar por Twitter, por Twitch, por Facebook de Payne, por todos lados, se os va a anunciar la nueva imagen de Payne, que vas a comprender todo lo que veis ahora mismo en Payne Gaming, es decir, página web, también vais a ver lo que es el Twitter nuevo de Payne, el Twitter de los jugadores de Payne, que esto va a ser muy novedoso esta vez, el Facebook también creo que vamos a retocar algo, YouTube también vamos a retocar algo entero, los avatares como sabéis, incluso vamos a estar este año, va a decir, esta vez, vamos a hacer wallpapers para los seguidores de Payne, para toda aquella gente que siga el equipo, que nos siga a través de cualquier red social, y quiera tener en su fondo de escritorio el wallpaper de Payne, pues haremos 4 o 5 wallpapers, digamos así, para que haya variedad, y la gente pueda tener a Payne Gaming en su escritorio. Y así que nada, chavales, creo que no me olvido de nada, eso es todo lo que os iba a comentar, de todas formas, ahora que ya me va bien esto de la voz, ya os voy a comentar más fluidamente todo lo que vamos a hacer, ya puedo comentaros bien las cositas, así que nada, recordad que dentro de muy poco tenéis tutoriales, y también recordad mucho, decidme por cualquier red social, ya sea Twitter o Ask o lo que sea, por favor, me digáis lo que queréis ver en el canal, tutoriales, diseño de transforma, el diseño de logotipo, por favor, no me lo pidáis más veces, porque de momento no creo que sea un diseño de logotipo, porque como sabéis, bueno, hay gente profesional, entre comillas, que se hace mucho ver ahora, que hace logotipos en 20 minutos, o que hace logotipos en 10 minutos, por ejemplo, a mi me dice, mi hijo lo tiene un chaval, es que yo, es que, madre mía, es que yo hago un logotipo en 10 minutos, pues me parece muy bien, yo no tardo 10 minutos en hacer un logotipo, yo mejor hago un logotipo y luego lo tengo que borrar entero, a la hora de hacerlo, me jode mucho, pero tengo que hacerlo, porque creo que otra idea que he tenido es mucho mejor que la que estoy plantando, ahora mismo en el ordenador, así que yo para hacer un logotipo puedo tardar 4 o 5 horas, cosa que me parece excesivo para un vídeo, incluso poniendo la velocidad máxima, y de momento no creo que haga un hospital de vídeos, de logotipos, así que de momento seguiremos con los hospitales que tenemos, todos los hospitales de Pain, los vais a ver dentro de muy poco, eso también os lo digo, porque están todos grabados, así que paciencia, porque lo vais a tener dentro de nada, y como digo chavales, recordad ponerme en los comentarios, lo que queréis ver en el canal, tutoriales o lo que sea, y yo en cuanto pueda, cada dos días o así, más o menos, voy a subir un vídeo en el que podéis ver, vamos, lo que vosotros habéis pedido, así que nada chavales, recordad un like y favoritos, que ayuda muchísimo a crecer a la comunidad, y hasta la próxima chavales. ¡Gracias!